hola hola estamos aquí en cv es para hacer una pequeña compra a un buen precio así que primeramente vamos a escanear nuestra tarjeta para ver si tenemos algún otro cupón que no nos dio el domingo esta semana cualquiera de los tintes de l'oreal están en promoción a comprar dos te regresan cuatro extra box así que nos vamos a llevar los más económicos estos están a 8 59 así que por todos son total de 17 con 18 tenemos este cupón manufacturero de papel de 6 dólares en la compra de dos aparte el de la aplicación está haciendo guitar descontándonos 12 dólares nos toca pagar 5 18 nos regresan 4 quedándonos la compra por 118 ambos o a 59 centavos cada uno y tenemos una promoción con los productos de johnson's baby a vino o de sets en que están a comprar dos te regresan dos extra box en mi tienda no tenían los baby waves de 4 99 así que me estaré llevando estas que están a 5 99 por dos no son total de 11 98 estará utilizando estos cupones de 2 dólares y 50 centavos en cada producto así que me descontará 5 dólares de los cupones me toca pagar 6 98 me regresan dos extra box quedándome la compra por 4 98 pero tenemos un reclamo en la aplicación de ibotta que nos devolverá unos 50 por cada uno o sea tres dólares quedándonos esta compra por 99 centavos por cada paquete así que por aquí están los extra box que estuvimos recibiendo por esta compra aparte vamos a recibir el reembolso de ibotta de cada uno que sería 1 50 por cada uno y también por aquí están los extra box de la compra de l'oreal que fueron 4 dólares de next box quedándonos esta compra por 59 centavos así que se me hace un buen precio espero y esto les ayude cualquier duda la dejan abajo en comentarios no olviden suscribirse a mi canal si aún no se han suscrito y no olviden prender la campanita para que les avise cada vez que yo subo un vídeo nos vemos en mi próximo vídeo bye bye